¿Cómo puedo decir esa palabra? Ay, ¿qué país es ahí? Aquí es Nicaragua. Morena de fuego. ¡Oye! Muy linda, me encanta tu voz. No sé si es la mía o la Marina, pero si es la mía, gracias. Yo deseo salir ahí con ustedes, aunque sea, me será. ¡Qué linda! ¡Hola, pizza! Diga, yo pinto esto. ¡Hola! Claudia no quería que ganaras porque le iba a bajar un año. O sea, yo ya tenía planeado ir a New York a verla por todo el summer. Aquí yo tengo vacaciones como dos meses. Diga, ir dos meses a ver. La verdad, con la Nicoya, habíamos dicho. Habíamos que ir muy bien. Marina, a ver. Marina, a ver el cuerpazo. No, no. A ver, a ver, a ver el cuerpazo. No, ahorita estoy grave. No me dejes entrarle su cuerpazo. Van a ir a la Mona Lisa, pregunta. Sí. Oye, Claudia, ya te hice reír, tenés que darme palopas. Es que no tengo que saludar ahorita, porque me salió que estaba muy caliente. Entonces, lo tengo que dejar ahí, miren. Ahí, abajo de la toalla, para que se fríe. Vean, ahora mismo. Veándose con su cuerpazo. Sus piernas kilométricas y vaya a coger. Saludos, Polita Solca. Vayan a la telepina. Tengo hambre, pero esta mujer quiere sol. Yo ya no puedo con más sol. Voy a terminar negra. Bueno, ya soy negra. No, vean ya la jespa. Alguien te puso. Marina, mostraría verte con cerca de vos. Déjenme decirles que José es súper bueno. Súper bueno. Es lindo, pero es que no puedo decir lindo, ya. ¿Por qué no? Porque me regala el tal Miller. Me dice que, igual que vos, que todo digo que es lindo. No, pero José es lindo. O sea, también, por ejemplo, miren qué lindo la pina, el ajo, la pluma, ¿sabes? Que todo está bien. Lindo. Eh, pues sí, José es lindo. Y me queda súper bien. Y nos trae súper bien a todos, sobre todo a la marina. Carnezada con cabello pinto. Y no te pese saludos a Claudia. Hola. Saludos. Yo, vos, soy una perlanera. Sí, yo soy una perlanera. Creo que sea una perla, ¿verdad? Saludos desde Brasil, desde Reina. Sí, José adora a Marina. Sí, la adora. Va a venir. ¿Me puedo contactar? Bueno, no sé, lo estoy convenciendo que viene a venir. Pero no tiene vacaciones de trabajo. Entonces, ¿qué quiere venir? Él quiere venir, pero... Están tratando. Instagram soy clau.lopez y después una S. Ah, qué mala, Marina. De hecho, las perlas negras son más caras. ¿Ves? Qué mala que son. Es una perla especial. Una perla especial, linda. Estás chulita, tú también, corra. ¿Estás qué? Chulita, tú también, corra. Chulita, tú también, corra. Chulita, tú también, corra. Chulita, tú también, corra. Ay, ya siento mi brazo, además. Saludos desde Masaya. Y entonces... ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya no sé qué hablar con ella. No me están preguntando nada. Claudia, ya sabes que me tenías que dar follow-up aquí. La Marina igual a lo que sea en Twitter. Hasta buscar su permiso. Ahorita no tengo mis saludadas. Oh, child, oh, child. No, no, no. Lo voy a acercar para la música, por lo menos que tenemos la música y no se ve nada. No, 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 no. No, no, no. Ya. No, no, no. No, no. Hola. ¿Cómo que? Hola. ¿Los voy a tener novio? No, no tengo novio. ¿Estás ahí? Hola. ¿No era solo? ¿Clau, te acordabas? Perfil. ¿Qué? Ahí era el perfil. Ah. Me tocan. Qué bello. María, Barcelona. Madrid. ¿está super divertido? ¿está super divertido? ¡está super divertido! ¡está super divertido! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.